Mis amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, otra vez un nuevo video para ustedes, para los que están aquí en este espacio alinto de tutoriales Me da mucho gusto que estés conmigo para revisar un nuevo video, para trabajar en un nuevo video, algo que te pueda servir para ti Si no me sigues, te invitaré a que me sigas, que te suscribas a este canal porque está muy interesante lo que estamos viendo Pero antes de todo ello, vamos con un intro rápido y comenzamos con el video del día de hoy Ok, estos videos son de los que te encantan, de la gente que está aquí en este espacio por mucho tiempo De los que ya llevan desde el inicio de este canal, hoy vamos a estar revisando Contag, librerías de Contag Tenemos una colección de algunos saxofones, tenor, saxalto, etcétera Y la verdad considero que están muy buenos, son una mezcla de ahí de algunas librerías Así que te invito a que te quedes porque así, si a ti te interesan estos sonidos Ocupas estos sonidos para tus eventos en vivo, para tocar, para producir, para crear Yo sé que te van a servir, así que quédate, vamos a revisar un poquito de ello Así que ya no hablamos más y nos vamos rápidamente a la sesión Y que te parece, comenzamos con la revisión de estos saxofones Bueno amigos, que bueno que se quedaron por acá Vamos a revisar estas librerías de Contag que estábamos platicando ahorita Para pues este, el video que tenemos el día de hoy Pero antes de iniciar, te voy a invitar a que te suscribas a este espacio al intro tutoriales Que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos Voy a tratar de subir más contenido más seguido De hecho es un proyecto que tengo ya para este tiempo Estar subiendo contenido continuamente Así que pues ahí suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada, 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 nada De lo nuevo que voy a estar trabajando en este espacio Y bueno pues por ahí también están mis redes sociales Ya dicho esto, pues que les parece si comenzamos a lo que vinimos hoy a este video Aquí tenemos toda la sesión con lo que hemos trabajado en este canal Y bueno vamos a trabajar ahorita en nuestro Ableton Live para abrir Contag Para los que me preguntan, porque es una pregunta muy común ¿Qué versión de Contag estoy usando ahorita? Es la versión 6.7 Me parece que es esta, la que estamos trabajando Así que todas las librerías que abra ahorita Van a trabajar con esa versión Ok, este Y bueno pues vamos a eliminar estos canales de audio Que nos vamos a utilizar Como puedes darte cuenta, aquí ya tenemos Contag Tenemos el Contag 7, ahorita no lo vamos a estar utilizando Simplemente esta versión y lo vamos a arrastrar hacia nuestro canal Ya aquí tenemos Contag Hay mucha gente nueva que me pregunta qué es Contag Básicamente es un programa de Native Instrument Es lo mejorcito de Native Instrument Porque tú puedes correr samples, abrir samples de sonidos, sintetizadores, pads, pianos De todo tipo Hay sonidos profesionales de compañías que se dedican a hacer librerías solamente para Contag Pero también hay librerías que le llamamos de terceros ¿Qué es esto? Pues son personas que se dedican a crear sus propios samples ¿Verdad? Tienen un teclado por allí Grabaron su sample, crearon su librería Y pues la compartieron Y pues se puede correr en Contag ¿Verdad? Hay mucha gente que se dedica a eso Y yo normalmente comparto eso Librerías de terceros ¿Verdad? Que son librerías que nos podemos encontrar en grupos De Facebook, ahí por la red Aquí en mi canal hay muchas cosas interesantes Entonces por ahí estamos trabajando eso Pero bueno ya, basta de hablar Basta de decir esto Vámonos ya con las librerías Este es Contag Para los que no lo conocen Y aquí tengo esta carpeta Que dice Saxophones Contag La vez pasada les compartí una carpetita Que es el pack de trompetas Que es este que está acá Donde vimos varias trompetas interesantes Para ocupar ¿Verdad? Para usar Ahora Vamos a usar este Que se llama Saxophones Contag Como puedes darte cuenta Son dos, cuatro, seis librerías O seis sonidos Seis presets Como quieras llamarle Que vamos a estar revisando Son una mezcla De en este caso O un compendio De diferentes librerías Si te gustan estos videos Pues comenta Si quieres que haga la parte dos Con otros saxophones O con otros sonidos Pues igual Si quieren que creemos A lo mejor sintetizadores O pianos Una librería de solo pianos O etc Pues ahí comenten Este es Alto Sax Vamos a abrirlo Solamente lo arrastré Aquí al canal Y es una librería simple Nada más trae el sample Como tal No trae ningún botón No trae ningún skin No trae nada Como tal el sample Vamos a escuchar Ahí está Este es el sonido Del saxofón Como puedes escuchar O la verdad Que un saxofón Muy sencillo Alto Sax Yo creo que funcionaría Muy bien para cumbia ¿Verdad? Mucha gente lo utiliza Para cumbia Música norteña Música de banda Este géneros latinos Etcétera Etcétera Para nosotros Abrí esto Para nosotros Poder trabajar Con lo que vienen Los efectos de contact Esta vista Ya la expliqué En un video anterior Si te interesa Aprender más de contact Ahí revisa mis videos Tengo mucho material Sé que te va a ser De utilidad Para aquellos que están Iniciando Ahora contact También se puede correr De manera sola O sea no necesitas Abrir Este Hableton live Esta la versión Standalone O la ¿Cómo se llama? Contact player ¿Verdad? Me parece Entonces Eso funciona por ahí Entonces vamos a cerrar Esto que está por acá Y vamonos al siguiente Se llama Saxband Saxband Mira este es del Korg 01W Aquí dice Editado por José Luis Murgier Y bueno básicamente Si trae un skin Vamos a escuchar Suena como un saxofón Viejito De esos sintetizadores Ahí está La modulación El pitch Y fíjate Aquí tenemos Este que se llama Transpose Dice Semitonos Octave Para subir Bajar de octava Tenemos esta sección Mira esto está bien interesante Porque hay librerías Que si Vienen con Este parámetros De modificación Que vienen de los efectos Internos de contact Por ejemplo aquí tienes Release Cut off El cut off Para aprender High pass Y low pass Ataque Decay Si usted en release Que básicamente De resonancia Es la envolvente ¿Verdad? Para modificar Tienes aquí El nivel ¿Verdad? Y bueno estos Parámetros de ecualización ¿Verdad? Reverb También tienes un efecto Delay Y etcétera Fíjense Eso me gusta mucho Porque cuando tú Este tienes esa oportunidad De modificar los sonidos Pues puedes hacer muchas cosas Interesantes A tu gusto Esto está muy bien Me gusta esta sección De acá Y tenemos También fíjense Nos activaron Lo del secuenciador La velocidad La velocidad ¿Verdad? La duración El swing La octava El strike ¿Verdad? El modo prendido Apagado Y bueno El número de pasos 16 pasos Aquí puedes bajarle O subirle Realmente que Ahí están los pasos Para trabajar ¿Verdad? Y tenemos el modo De encendido Apagado ¿Verdad? Aquí de este lado Ahí está Ahí está Básicamente es eso Me parece muy bien Y esto incluso Tú le puedes subir O bajar a cada nota Si no sabes Ocupar un secuenciador Pues por ahí hay tutoriales Y mucho sobre contact También Esto me parece muy bueno ¿Por qué? Porque ayuda mucho A la gente que está Iniciando en contact Pues a familiarizarse Con las herramientas Ahí está Bueno Este es el siguiente sonido Que revisamos Por acá tenemos Otro que se llama Saxo tenor Fíjate Este que está por acá Ya los había revisado Este está interesante Porque Ahí tenemos El volumen bajito Vamos a subirle Ahí tiene ese vibrato Ahí está Y fíjate También tenemos por aquí Este skin Y aquí viene El chorus depth Chorus mix Que es un efecto Ahí está Tienes FX Feedback Y bueno Tienes estos parámetros De modificación Algo curioso Que mira No lo tienes En todo el teclado Ya he explicado esto En varios videos Cuando eso pasa Es porque el sample No está recorrido A veces Tienes un archivo De audio Por cada nota Del teclado Cuando no es así Pues nada más Tienes pocos archivos ¿Verdad? Este no está Bueno ahí me equivoqué Eso no lo quiero Entonces fíjate Estos son los samples Que tenemos Estos son los archivos Que tenemos Para que generaran Este sax Ahora si tú quieres Que suene más Por ejemplo Hasta donde llega Hasta aquí Entonces lo que voy a hacer Es estirar Acá ¿Escuchas? Ahí está Y bueno A la medida que tú Lo estires un poquito más Lo que está haciendo Básicamente es recorrer El sample O reproducirlo Más rápido Más lento O sea Cuando lo reproduce Pues lo va Más lento Y más agudo Pues más rápido Obviamente Pues este En este caso Si tienes Esos datos De los archivos De audio Para estas notas ¿Verdad? Entonces igual Por ejemplo Aquí que no tenemos Las agudas Hasta acá Pues vamos a recorrer Aquí Y pues esto ya lo había Explicado ¿Verdad? En diferentes videos Ok Ahí está Básicamente es eso Y ya Ahora Ahora si ustedes Le ponen efectos Pues va a sonar Muchísimo mejor Básicamente es eso Me va a decir Que si quiero guardar Ahorita voy a decir Que no Vamos con el siguiente Solo sax Fíjate Este es del Cord M1 Igual Esta persona José Luis Murquier Nos pone el transpose Y los efectos Como lo mismo Que habíamos dicho Aquí distorsión Reverb Delay Excelente Muy bien el sonido Este es otro sax Que vas a poder utilizar Fíjate Viene la distorsión El reverb El delay Ahí está Si le bajo El delay Y subo el reverb Ahí está ¿Verdad? Ahí suena Y también tenemos Pues la envolvente Ataque Decay Sustain Release Frecuencia Y resonancia La envolvente Básicamente Por ahí tengo videos También hablando de esto Es mucha información Pero bueno Ahorita solamente Estamos hablando De las librerías De contact De los saxofones De lo que estamos Trabajando ahorita El link Donde te lo encuentras Pues en la descripción Del video Si ustedes checan Por ahí Revisan la descripción Ahí están mis redes sociales Ahí está el link Para poder probar Estas librerías Y todo lo que necesitan Pero vamos a continuar Vamos a continuar Por acá Otro más Tenor sax Fíjate Este dice Sonimax Igual tiene lo mismo Distorsión Reverb Delay Ataque Ataque Sustained Release Todo Tiene aquí Para aprender Chorus El phaser Portamento Muy similar Ok Ahí está Ustedes pueden Prender el chorus Y el phaser Y bueno pues aquí tenemos Reverb Delay Como tal Prácticamente es un sonido Muy similar Me parece que está bien Aquí está Pues este Skin Y ahí tenemos otro sonido Más que ustedes pueden Trabajar Usar Y ya por último Tenemos tenor sax Otro tenor sax A ver De que se trata Zona diferente Como más agudo Y ahí está Básicamente Esos son los sonidos De sax Que quería trabajar Con ustedes No sé que les parezca A mí me parecen útiles Realmente creo que Depende mucho De el tipo de música Que ustedes toquen Utilicen Cómo estén acostumbrados A utilizar este tipo De recursos La verdad que es infinita Las posibilidades De poder trabajar Y bueno pues aquí Les comparto esto Si te gustan estos videos Deja un comentario Deja un like Eso realmente me ayuda Muchísimo a mí Para seguir creciendo Para seguir avanzando Y seguir llegando A mejores metas En este canal Y quiero agradecer Realmente el apoyo De la gente Que realmente está En este espacio Continuamente Que siguen el canal Que siguen estos videos Y bueno otros Que me siguen en Instagram Por allá estoy subiendo Cosas interesantes Por si me quieres seguir Te invito a que lo hagas Pero bueno amigos Vamos a dejar este video hasta acá Ya no hablo más Ya revisamos las librerías Ya vimos de qué se trata La verdad es que es muy bien Muy bien Muy bien Para mí está bien Me gustó La verdad que Yo ocupo mucho Estas librerías Me gusta realmente Tener variedad Y pues ya sabes Si quieres parte 2 O quieres otro Otro compendio De otro tipo de sonidos De órganos A lo mejor Hacemos uno de órganos Así que eso Me parece interesante Bueno pero vamos a dejar Este video hasta acá Y nos vemos en otro video Para Aliento Tutoriales Adiós Adiós Adiós